Como la fresca brisa de la playa llega a ti cada semana, Bávaro News, el líder informativo de la zona de Bávaro Punta Cana, con 15 años ininterrumpidos de circulación gratuita, entregándote toda la actualidad del acontecer regional, nacional e internacional. Bávaro News, todo lo que pasa, cuando pasa y donde pasa, sin censuras, con ética, profesionalidad e imparcialidad. Búscalo todos los jueves. Bávaro News, comprometidos con informarte siempre.